El tiempo se va y uno entiende todo Necesitas más tiempo para qué Si ya me voy No quiero más Nada de lo que me das Busco un lugar Y sos vos quien dice que no Que no hay nada No hay para mí Más Y yo sé que no es así Buscaré No hay para mí Más Yo sé que encontraré El tiempo se va y uno entiende todo Que no necesitas más tiempo para qué Si ya me voy No quiero más Nada de lo que decís Busco un lugar Y sos vos quien dice que no Que no dice que no Que no hay nada No hay para mí Más Y yo sé que no es así Que buscaré No hay para mí Más Yo sé que encontraré Para mí Para mí Que brise como vos Que no venís Que no venís Que no venís Nada Y yo sé que buscaré Buscaré No hay para mí Más Yo sé que encontraré Yo sé que existe Sé que Que sé Yo sé que existe Y yo sé que sabes Que no hay nada Para mí Y yo sé Que no es así No hay nada 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 No hay nada